¿Quieres saber todo lo que la digitalización puede hacer por tu comercio? En el Demostrador Dica encontrarás una serie de soluciones tecnológicas que te ayudarán a respetar las medidas sanitarias, generar engagement con tu clientela y en definitiva a ofrecer una experiencia de compra más satisfactoria. Lo primero que te encontrarás cuando visites el Demostrador será un código QR para que escanees con tu teléfono, una acción que deberás repetir en cada una de las estaciones del recorrido. En cada una de ellas podrás leer un título y una descripción breve que te explicará en qué consisten y un número que te indicará en qué parte del recorrido te encuentras. Por ejemplo, encontrarás una serie de utilidades para que tu clientela consulte antes de acceder a tu establecimiento, como comprobación del aforo de tu tienda en tiempo real y solicitud de turno, reserva online de cita presencial o reserva de productos online. También te daremos ideas sobre herramientas para utilizar una vez que llegan a tu tienda, como un probador de vestuario virtual con el que podrán ver sobre un maniquí todos tus productos y ver qué looks pueden hacer con ellos, combinando colores, estilos… En el Demostrador Dica encontrarás asimismo una aplicación para una prueba virtual de gafas para que puedas hacerte una idea de cómo quedan los modelos con tus facciones. Si tu comercio se dedica al interiorismo descubrirás una solución adaptada a tus necesidades utilizando la realidad aumentada. Esto os ayudará a ti y a tu clientela a tomar decisiones como el color de las paredes, la distribución del espacio o la decoración. Otro de los aspectos en los que la tecnología puede ser útil para el comercio de Asturias es en la trazabilidad de productos de alimentación. Conocer el origen de un producto, la fecha de producción, etc., puede determinar la decisión de compra. En la séptima estación del recorrido verás una aplicación para utilizar al salir de tu negocio con una encuesta de valoración del servicio recibido donde podrán dejar sus comentarios o sugerencias. Para terminar el recorrido, hazte una foto en nuestro fotocall y usa los hashtags Dicasturias y Vicalízate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!